En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que anuncia su mensaje a todos los pueblos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron al momento. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontró le dijeron, todos te andan buscando. Él le respondió, vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue predicando en las enagogas de toda Galilea y expulsando demonios. La tarea de Jesús es universal. Los horizontes de liberación y el anuncio del reino de Dios es para toda la gente. Y por eso Jesús, aunque se siente muy cómodo entre sus apóstoles, en este caso invitado a la casa de la suegra de Pedro, sin embargo, se siente también desafiado a compartir la buena noticia y a llevar el don de Dios hasta los confines de la tierra. Que también nosotros, al modo de Jesús, saliendo de nuestras zonas de confort, de los lugares donde la tarea pastoral nos queda más cómoda, donde ya la sabemos hacer, donde tenemos resultados quizás a juicio humano exitosos, no sea impedimento para descubrir que somos desafiados como Jesús para ir hasta los confines de la tierra. Creio, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Altísimo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!